Música Ven, acércate, que te quiero llevar Ven y llévame a ese mundo sensual De danza, expresión mundana divina De baile, que le da color a la vida Cuervos y sudor, ritmo y sabor La fiesta comienza al sonar la canción Ven, acércate, que te quiero llevar Ven y llévame a ese mundo sensual Sintonía del cuerpo con la alegría del alma Movimientos que enlazan tu energía y la mía Con parza y amor, armonía y calor La fiesta comienza al sonar el tambor Baila la vida, conjura las penas Siente la sangre latina en tu piel Baila la vida, conjura las penas Siente la sangre latina en tu piel A ver esas pelvas Baila la vida, conjura las penas Baila la vida, conjura las penas Baila la vida, conjura asconoce la cama Baila la vida Baila la vida